Una familia dividida no puede subsistir. Jesús está refiriendo al poder de Satanás en el mundo, pero nosotros lo podemos aplicar a nuestras propias vidas. Si nuestro interior, nuestro corazón, está dividido, no podremos subsistir. Si nuestra fe va por un lado y nuestra vida por otro, no podremos dar un testimonio de vida cristiana sincera. No seremos personas creíbles de fiar y la gente nos señalará con el dedo. Tú no haces lo que dices. El Señor nos está pidiendo hoy que tratemos de vivir unificados, que no dejemos sitio en nuestro corazón para los malos deseos, o los malos pensamientos o acciones, sino que en todo busquemos seguir las inspiraciones que vienen del Espíritu Santo, que nos guiará en nuestra vida de fe y de testimonio a la verdad plena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!